Los bestiarios siempre han sido la cuna de las más grandes ilusiones de la cultura medieval. Es por ello que algunos desafortunados animales han sido metamorfoseados por la religión y la creencia popular, dándole características mucho más increíbles de las que ya poseen. Este es el caso del aspin, una culebra venenosa propia de Egipto, que también es común en Europa. ¿Pero en qué se relaciona este animalillo con la criptozoología? Descúbrelo acá, en este vídeo que llamaremos... El aspin, una alternativa al basilisco. Antes de empezar, déjame decirte que publico vídeos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. El aspin o aspis fue un ofidio símbolo de la riqueza y el poder en el Antiguo Egipto, representando también el Bajo Egipto, asociándosele a la diosa Uadi, que simbolizaba el calor ardiente del sol y la llama del fuego. Es tan influyente su presencia que incluso también se le hace instrumento del suicidio de Cleopatra. Se dice que ésta colocó más de un aspin en su pecho los que mamaron con tal violencia en ella que bebieron toda su sangre, y de ésta forma, Cleopatra murió. Aunque en la actualidad, el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Trier, Christoph Schieffer, propone la teoría de que, en vez de la mordedura de un aspi, fue un cóctel de variados venenos, lo que le dio muerte a la reina del Nilo. El origen mitológico de ésta serpiente lo podemos encontrar en el mundo clásico, específicamente en el libro noveno del poema épico llamado Farsalia de Lucchiano, donde aparece el catálogo de las serpientes, un listado de serpientes que nacieron cuando la sangre de la cabeza decapitada de Medusa cayó en Libia tras el paso de Perseo. Se dice que la primera serpiente en aparecer fue el aspin, y en último lugar, el basilisco. Ya desde ahora les digo que la relación entre el basilisco y el aspin es muy constante, como veremos más adelante. Es así que el animal llegó a formar parte del bestiario, ya sea por la fama de su no-cisividad o por la que le dio Cleopatra, y en este sentido, también llegó a formar parte de las enseñanzas cristianas del medioevo. Según el fisiólogo, texto homónimo y predecesor al bestiario, en la creencia medieval el aspin era una serpiente de fuego que se caracterizaba por formar un círculo de tres pies de diámetro quemando todo lo que se encontraba en él, en el que cualquiera que entrase, moriría. Por otro lado, según las cartas del preste Juan, el aspin era dos veces más grande que un caballo, y tenía nueve cabezas y dos alas. Se dice que esta cobra custodiaba el árbol llamado bálsamo, aunque el italiano Brunetto Lattini en su libro de los tesoros decía que protegía un carbuncle. Ya sea uno o el otro, la protección la daba a toda hora, excepto el día de San Juan, es decir, el 24 de junio, en el que dormía día y noche. Se dice que esta festividad era el único momento para acercarse a él y aprovechar la savia del requerido árbol. Pero no era tan sencillo como lo puedas creer. Para lograrlo, el encantador debía dormirle a través de variados instrumentos, lo que provocaba que la tan temerosa serpiente colocara su oído en la tierra llenándolo de fango, y tapara el otro oído con la punta de la cola, en respuesta a la música. Si se le lograba sorprender y en consecuencia dormir, se podía proceder a la sustracción del bálsamo, aunque el encantador debía salir raudamente del lugar. Finalmente, cuando despertaba, al ver que la habían robado, gritaba tan fuerte que se le oía a una jornada de camino. En otro punto, según el fisiólogo griego, existe una única forma de atrapar al Aspid. Para ello, se juntan siete capillas y se les deja remojar siete días hasta que se pudran. Ya listo, se debe dirigir al lugar del Aspid con la nariz y la boca tapada, para no morir por la bonzoña. Se elige un palo de siete metros y acercándosele desde lejos, con palabras de adulación que harán que el Aspid se tape los oídos. Entonces, se le debían lanzar una a una las gavillas preparadas. Al momento de llegar a la distancia de siete metros, con el palo que medía lo mismo, se corría la cola que tapaba el oído, provocando la muerte irremediable del animal. Posteriormente, en unos textos sueltos del apéndice de Francesco Esbordón, que se agregaron al fisiólogo griego original, tanto el Aspid como el basilisco pasaron a relacionarse como una de las figuras del diablo, con fragmentos tales como Es a partir del siglo XIII que la figura del Aspid se volvió partícipe de la del basilisco, a través de que Bartolomeus Anglicus corrige las afirmaciones de Beda el Venerable. Ahora ya no nacía de los huevos amarillentos del gallo, sino de los huevos del Aspid que son robados por la rana, la que muere al nacer el basilisco, propiedad que según Plinio fue abarcada en Isaías en el capítulo 41 de su libro diciendo Quien come los huevos del Aspid morirá. Una historia fantástica, ¿no? Pero sería erróneo decir que es solo un cuento antiguo, porque en la actualidad el Aspid mitológico ha llegado a Latinoamérica a través de la colonización. Según el religioso franciscano español Bernardino de Sahagún, en su Historia de las Cosas Nuevas de Nueva España, escrita entre 1540 y 1585, los nativos mexicanos creían que existían ciertas sierpes que también fueron asociadas al Aspid, aunque no tan fantásticas como la anterior, el Tecutlacozauki, Istacoalt y Cleoa, serpientes que mantienen ciertos rasgos a ojos españoles, esto debido a que se atribuye erróneamente y constantemente el nombre de Aspid a otras especies de víboras, e incluso a cualquier clase de serpiente venenosa. Es así como toda la significancia del bestiario llega como enseñanza en la Biblia, en versículos tales como Salmo capítulo 58, versículo 4 al 5, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el Aspid sordo que cierra su oído, y no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Hasta acá, la investigación sobre el Aspid. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti, y si quieres suscribirte, da click en el icono del canal. Muchas gracias por verme, y me despido. Esto fue, Logomaquia. Logomaquia.